Si el Partido de la Liberación Dominicana y otros que no necesariamente son el PLD, pero que son aliados de la corrupción y de todo lo que ha ocurrido aquí en los últimos 20 años del PLD, si ellos quieren saber si realmente el señor Adán Cáceres es un patriota que está siendo imputado solo porque era guardaespaldas de Danilo, entonces miren esa historia bien resumida que hizo el Listín Diario. El Listín Diario subió una historia, una reseña bastante bien resumida a sus páginas sobre el caso Coral y yo creo que es la mejor forma de enseñarle a Charlie Mariotti y a todos ellos si tienen la razón o no. Vamos a verlo. El cuerpo de seguridad presidencial puede resumirse en una palabra, prestigio. Fue la frase pronunciada hace cuatro años por Adán Benón y Cáceres Silvestre, el poderoso militar y hombre de confianza del expresidente de la República, Danilo Medina, hoy señalado como la cabeza de la operación coral del Ministerio Público por actos de corrupción, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Fue asignado a la escolta de Danilo Medina el 25 de septiembre de 2004, tras el regreso al poder del Partido de la Liberación Dominicana. Su trayectoria al frente de las filas castrenses e instituciones públicas del país fue progresiva. En el 2009, en su rango de coronel, se incorporó al equipo de oficiales del vicealmirante Sigfrido Pared Pérez en la Dirección General de Migración, labor que concluyó dos años más tarde. Desde allí, escaló hasta la presidencia de la República con Medina en el poder, recibiendo el ascenso al rango de general de brigada el 15 de agosto de 2012, previo a la salida de Leonel Fernández del poder. Un día más tarde, se convirtió en mayor general de forma transitoria para ejercer como jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial, CUSEP, a través del Decreto 455-12. Durante los ocho años de gestión de Danilo Medina, entre 2012 y 2020, a Adán Cáceres se le atribuyó amplio poder en las filas militares, y según la Procuraduría, era decisivo tanto en el CUSEP como en el CESTUR. De acuerdo con informaciones suministradas por la Superintendencia de Bancos, al momento de ingresar al CUSEP, los ingresos del mayor general eran de 35 mil pesos, y solo poseía un apartamento ubicado en Ciudad Satélite, Santo Domingo Oeste. Sin embargo, al ser designado como jefe del órgano, sus ingresos se elevaron hasta los 80 mil pesos, luego a los 100 mil, más los 225 mil pesos que devengaba del Ejército Nacional. En total, su salario neto rondaba en los 283 mil pesos, según su declaración jurada de patrimonio. Cuando Medina salió del poder, el 16 de agosto de 2020, se destapó que Adán Cáceres y su amiga, la pastora Rosy Maybelline Guzmán Sánchez, compartían inmobiliarios y empresas millonarias que no tienen cómo demostrar el origen, de acuerdo con la PEPCA. Con dos de sus tres hijos nombrados asimilados dentro de la Fuerza Aérea de la República y siendo director del CUSEP, Adán Cáceres vio una escalada sustancial en sus ingresos y posesiones. Según su declaración jurada de bienes, ocho años más tarde, al frente de la institución, el mayor general ya contaba con un solar valorado en 1 millón 682 mil 400 pesos, un apartamento de 10 millones 368 mil pesos y una residencia valorada en 8 millones 900 mil pesos. Adquirió el solar en 2009, dos años más tarde la residencia y tres años después el apartamento. En cuanto a los vehículos de motor, declaró una jipeta de marca Toyota de 2005, según Cáceres, valorada en un millón de pesos. También presentó una cuenta corriente en el Banco Popular Dominicano con un valor de 1 millón 108 mil 715 pesos y una cuenta de ahorros en el Banco de Reservas con un monto de 709 mil 774 pesos. Dentro de sus ingresos, además de su salario, Cáceres reportó una entrada mensual de 950 dólares por concepto de alquiler de departamento pagados por el sargento Alejandro José Montero Cruz, así como una entrada diaria de 500 pesos como una dieta en el CUSEP. De acuerdo con la PEPCA, los documentos recopilados indican que Cáceres no podría justificar ni mínimamente la súbita adquisición de los inmuebles, por lo que se asoció con los demás imputados para continuar lucrándose. Aquí aparece Rafael Núñez de Aza, nombrado por Adán Cáceres como encargado del departamento financiero del CUSEP con un salario de 70 mil pesos. Sin embargo, al mismo tiempo se desempeñaba como gerente financiero del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, SESTUR, devengando un monto de 73 mil 517 pesos. Entre los bienes, empresas y propiedades que se le atribuyen al exdirector del CUSEP, se encuentran nueve solares en Colina del Este, con un valor de aproximadamente 40 millones de pesos, una extensa empresa avícola ubicada en Monte Plata, y una granja porcina, presuntamente manejada por la Asociación Campesina Madre Tierra, una fundación sin fines de lucro dedicada al desarrollo de proyectos agropecuarios. Esta última, a nombre de la pastora Rosy Guzmán, es señalada por el Ministerio Público como uno de los centros de operaciones para el enriquecimiento ilícito y la colocación de millones de pesos. El órgano persecutor indicó que tanto Adán Cáceres como su mano derecha, Núñez de Asa, utilizaba a militares subalternos para depositar pagos a las cuentas de las compañías del supuesto entramado societario. A veces, solo agradecemos a los superiores que nos dieron la mano, pero realmente los responsables de impulsar la carrera de cualquier militar son sus subalternos. Se recuerdan las palabras del discurso de Cáceres al tomar el mando de la institución en 2012. En la solicitud de medida de coerción en contra de los imputados, la PEPCA advierte que las empresas Único Real Estate e Inversiones SRL y la Asociación Campesina Madre Tierra recibían fondos de instituciones castrenses por concepto de compras de huevo, compras de ganado y otros depósitos sin concepto para los que utilizaban a subalternos, como es el caso del cabo de la Policía Nacional, Eric Daniel Pereira Núñez. Otras empresas involucradas en el entramado societario son Randa Universo Company y CSNA Universo Empresarial. El proceso era el siguiente. Las empresas recibían cientos de millones de pesos gracias a los depósitos en efectivo de militares subalternos, los cuales luego eran invertidos en compras de propiedades y vehículos de motor. El órgano señaló que actualmente Adán Cáceres y Núñez de Asa continúan enriqueciéndose de las maniobras fraudulentas por las que se les inculpa, razón por la que tuvieron que tomar medidas extremas de confidencialidad para llevar a cabo la operación. Bueno, si todo eso es mentira, eso que ustedes acaban de ver que fue un reporte del Listín Diario, si todo eso es mentira, entonces lo que tienen que hacer los abogados de Adán Cáceres y Compartes es demostrar eso en los tribunales, simplemente. Hay algo que uno no puede entender. Hay políticos, hay políticos que, porque se salieron con la suya en determinado momento, piensan que siempre se van a poder salir con las suyas. Hay un dicho que dice que usted puede engañar a mucha gente durante mucho tiempo, pero no puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. El señor Abel Martínez, actual alcalde de Santiago, era un individuo que ganaba nueve mil pesos, me dicen, como empleado de una tienda, se metió a la política, vino, lo eligieron diputado, y vino y llegó a ser presidente de la Cámara de Diputados, que reó durante su presidencia en la Cámara de Diputados uno de los métodos más descarados de clientelismo, de repartir el dinero público entre diputados y dar prebendas a particulares con lo que se hizo muy popular. Con eso y con una serie de declaraciones demagógicas propias de un político barato de pacotilla. Eso es lo que es Abel Martínez. Ahora, ¿qué pasa con Abel Martínez? Que este es un pueblo donde todavía hay mucha gente ignorante que no sabe identificar a una persona oportunista, vividor, que no asume con seriedad eso, sino que busca cómo engatusar a la gente y por eso ha logrado que le elijan. ¿Por qué hablo de este asunto? Abel Martínez se refirió, al tema de Haití. ¿Qué ha pasado en estos días? Bueno, ha salido a relucir que en Haití hay planes para construir un canal derivando las aguas del río Masacre. El río Masacre, como ustedes lo ven ahí, es el río que está en la línea divisoria entre la República Dominicana y Haití. Como los ríos no son rectos ni la frontera dominicana, lo es, el río Masacre es un río internacional que en determinados momentos está en territorio haitiano y en otros momentos está en el territorio dominicano. En consecuencia, se rige por los acuerdos internacionales sobre uso de aguas internacionales, aguas que pertenecen a más de un país, porque si un río, cualquier fuente de agua, en determinados momentos está en territorio de un país y en determinados momentos está en territorio de otro, nadie puede decir que es suyo y se lo puede coger. En consecuencia, hay un régimen especial que dice cómo se maneja y esos acuerdos se hacen entre los países. Entonces, existe un acuerdo internacional y un acuerdo bilateral entre República Dominicana y Haití que dice qué hay que hacer para aprovechar las aguas del río Masacre. ¿Qué significa esto? Que ni Haití ni República Dominicana pueden coger el agua del río Masacre para sí y afectar al otro país. Y cuando se ha sabido aquí que supuestamente hay un plan en Haití para hacer un canal que desviaría el agua del río Masacre, entonces, bueno, todo el mundo se ha puesto alerta. ¿Qué ha hecho el gobierno dominicano con eso? Bueno, lo que hay que hacer, ¿verdad? Lo que hay que hacer ha hecho el gobierno dominicano. El gobierno dominicano, a través del presidente Luis Abinader, ha establecido el diálogo con Haití para buscar una solución. ¿Qué ha dicho el presidente? Dijo, en este tipo de situaciones se ejecutan las leyes y los acuerdos internacionales para que no se perjudique a ninguna de las dos naciones. Dijo el presidente, estoy seguro de que se buscará una solución que será de conveniencia para ambas partes. Eso es lo que dice un estadista y dice un hombre serio. Ahora, el charlatán que ustedes ven al lado ahí, el señor Abel, que él, como sabe que aquí hay mucha gente que tiene problemas con los haitianos, que no quiere saber de haitianos, él cada vez que puede lanzar un epíteto irresponsable lo hace con la idea de sacar beneficio político. Entonces, como aquí hay mucha gente haitiana, él dijo, ah no, pero yo puedo lanzar una, insultar al presidente y sacar ventaja política. ¿Y qué hizo él? Abel Martínez ofreció una declaración que según la prensa dice lo siguiente, la posición del gobierno dominicano sobre el tema del masacre no puede ser tan débil. Es una postura muy blandengue. Quienes no gobiernan están en el deber de asumir posturas firmes en defensa de nuestra soberanía y de nuestro país. Yo no sé qué quiere decir eso, pero según cualquiera entendería, sería que hay que coger invadir Haití, será, ¿verdad? O ir y matar al presidente de Haití o no sé qué cosa. ¿Qué es? Pero además, una manera tan irresponsable de llamarle blandengue al presidente porque el presidente ha dicho qué es lo que hay que hacer aquí. Bueno, las leyes dicen, esas son aguas internacionales. Ese, ese río es de nosotros y es de Haití. Cualquier otra decisión, cualquier decisión que cualquiera de los dos países vaya a adoptar, la ley y los acuerdos dicen cómo es que se hace. Y no se puede tomar un país, un país individualmente no puede tomar ninguna decisión con las aguas del río Masacre sin estar de acuerdo con el otro. Eso es lo que ha dicho el presidente que está hablando seriamente como un hombre serio. Y este charlatán dice que les vuelvo a leer porque se las voy a volver a leer lo que dijo Abel Martínez del presidente porque hay que leérselo de nuevo para que ustedes vean si dijo algo serio o algo que se pueda o sea que oye la posición del gobierno dominicano no puede ser tan débil es una postura muy blandengue quienes nos gobiernan están en el deber de asumir posturas firmes en defensa de nuestra soberanía de nuestro país. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué es lo que está proponiendo? No, eso es lo que se llama un sinvergüenza un tipo que como él sabe que hay mucha gente ignorante y gente que quisiera comer haitianos sancochado o no sancochado porque piensan que quisiera picar haitianos por un problema de mentalidad entonces él dice bueno yo saco ventaja política con esa gente con esa gente que dice porque no está proponiendo nada ser firme son unos blandengues ¿qué es lo que está proponiendo? Yo veía Uchi Lora esta mañana hablar del tema y decía Uchi pero ¿qué es lo que quieren que haga República Dominicana? que invada y conquiste Haití ¿y qué va a hacer República Dominicana con Haití? si República Dominicana se mete a Haití y dice bueno nosotros somos los que mandamos aquí ¿qué va a hacer República Dominicana con 11 millones de haitianos y con Haití un país quebrado ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer con eso? o sea eso es lo que dice Uchi ¿qué vamos a hacer? si lo que quieren es que República Dominicana invada Haití y se coja Haití ¿qué es lo que vamos a hacer con Haití? si nosotros tenemos 11 millones que no encontramos prácticamente que hacer con nosotros mismos entonces vamos a ir a coger los 11 millones de haitianos para nosotros y Haití eso será lo que quiere Abel bueno Haití tiene que quedarse ahí resolver sus problemas ahí donde está y nosotros en lo que podamos ayudar para que Haití pueda resolver su problema y quedarse ahí ayudamos porque aquí hay gente aquí dicen que hay miles de mujeres que vienen a parir de Haití para acá y que eso tiene un costo altísimo para la salud dominicana ok dice el presidente yo quiero se reúne con diferentes gobiernos y dice yo quiero que los gobiernos amigos ayuden para que en Haití se construyan hospitales para que nosotros podamos de alguna manera liberarnos un poco de todas las miles de mujeres que vienen a parir aquí ah no de una vez dijeron que el presidente que el presidente pro haitiano porque está hablando de que se construyan hospitales en Haití oye el presidente no dijo que van a gastar el dinero dominicano para construir los hospitales en Haití ha pedido colaboración a países de otra parte para que ayuden a construir los hospitales allí porque nosotros no podemos atender la demanda de las personas que vienen a parir aquí y como quiera porque es que son unos charlatanes y uno de esos que usa eso porque sabe que aquí hay muchísima gente anti haitiano y supuestamente patriota pero lo que son unos vividores entonces él hace eso pensando que lo van a elegir presidente por eso pero ese tipo de gente hay que desenmacararlo eso es lo que es un irresponsable y un politiquero barato que en vez de tener un cargo público debería estar respondiendo en la justicia por todo lo que hizo en la Cámara de Diputados vamos a la pausa y porque